Porque está atrás, está atrás, está atrás Oye, oye, oye Si la aurora Si la aurora no hubiera tenido Y un niño tan bello como fue el Manuel Que alumbraba y echó como aburra Que de las prenditas de la barro ¡Ey! 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 ¡Amos, vamos! Es el bueno 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 Se ha casado con la vieja Y su solo ¡Ey! 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 ¡Vamos allá, pequeño! ¡Vamos allá! 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 A los valores, a los valores, a los valores, a los valores. A los valores, 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 a los valores Piense que mi madre valía, te amaba un cocao Vámonos, no lo sigo, no lo sigo, no lo puedo decir Te lo paso con tu, te parecito, la mano está claro Vámonos, no lo sigo, no lo sigo, no lo sigo Vámonos, no lo sigo, no lo sigo Vámonos, no lo sigo